Yo pienso que ahora mismo el gran giro de la cartelería de la Semana Santa debería orientarse más bien hacia otra vez a la fotografía. Y yo me atrevo a decir que es de la fotografía contemporánea. Hay muy buenos fotógrafos ahora mismo en Sevilla que tienen una visión muy particular, tienen un ojo muy escrutador sobre lo que es la Semana Santa de Sevilla. Y yo creo que una vuelta a la fotografía no sería malo. Porque le daría un toque de aire fresco y contribuiría a poner en evidencia esa cantidad de carteles fotográficos que hay, de tertulias, etcétera, etcétera, etcétera de muy bajísima calidad.